cómo desarmar cerradura escanabini lo primero es bueno tener la llave de la cerradura nosotros metemos la llave y la giramos después que la giremos ella abajo mostrarles ella es que abajo tiene un orificio nosotros vamos a meter la llave y en el orificio nosotros vamos a meter un destornillador un perillero y tenemos que hacer presión agarramos la puerta le hacemos presión la vuelta no va a mover y sale la cerradura y aquí ella tiene unos tornillos nada más son tres tornillos que la fija que unen las dos partes de la cerradura tiene dos tornillos de este lado y estos dos ya luego de esto nosotros sacamos nuestra cerradura y sacamos lo que le vayamos a hacer si la vamos a reemplazar esta parte sale igual que esto metemos la llave la giramos y presionamos y alamos hacia atrás pero en este lugar no tienen tornillo así que no tienen por qué sacarla al menos que le vayan a cambiar los cilindros ahora cómo la vamos a armar cuando nosotros vamos a armar nuestra cerradura nosotros tenemos que fijarnos que esta parte que tiene la parte del cilindro tiene que estar recta en con esta con esta otra parte de la cerradura nosotros introducimos y sacamos nuestra llave y así se desarma y se arma la cerradura